Soy de un pueblito hermoso, que quiero de verdad Mi Valle de Santiago, hoy te vengo a cantar Su gente tan sencilla, te invita de verdad Su feria ya se acerca, nos vienes a visitar Hola amigos de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato Pues aquí estamos nuevamente con ustedes Hoy vinimos a comer unos tacos a este lugar Este lugar se encuentra aquí por la calle Juárez Casi llegando a la calle Uruapan Creo que es una calle antes Así que nosotros ya pidimos nuestra orden Una orden de lengua Con sus respectivas tortillas a un lado Estos tacos son unos de los mejores que hay aquí en Valle Los invitamos a que vengan y los disfruten Ya es una tradición aquí en Valle de Santiago Disfrutar estos tacos desde hace mucho, mucho tiempo Así que los invitamos y no se olviden suscribirse Decir que me gustó, tocar la campanita y compartir los videos Comenzamos Yo quiero decir que no me gustó, no se olviden suscribirse No se olviden suscribirse Duro la comida ¿Todo? Esa es y más De la calle Ahí está Pónganle Bastante salsa para que Esta es la salsa Esta es la comida Esa y bueno Esto está bien ¿Dos de maciza? Dos más de maciza, vete. ¿Qué llevan los dos? ¿Qué llevan los dos? Un poquito. ¿Lo hacen? ¿Qué llevan los dos? ¿Qué llevan los dos? ¿Qué llevan los dos? Valle, 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 Valle de Santiago Su alberca fue mi cuna, como podría olvidarlo Valle, 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 Valle de Santiago Él por siete volcanes, él se encuentra rodeado